Imaginemos por un momento de que uno de sus seres más queridos o de los más cercanos lastimosamente termina desaparecido, llevan días tratando de localizar su paradero donde al final no tienen suerte, para que tiempo después por medio de la policía te informen desgraciadamente que tu ser más cercano fue encontrado sin vida, específicamente hablando de un homicidio donde también la policía te informa que afortunadamente el responsable fue capturado y detenido, donde en tu caso obviamente lo que esperas es de que se haga justicia, y asistes al juicio para ver que esta persona responsable de tales actos reciba su respectiva sentencia o condena, en la cual dicha sentencia terminará siendo cadena perpetua o la pena de muerte, y en igual días después de puro mero ocio o de pura casualidad decides revisar tiktok para que te terminaras dando cuenta que el caso de tu ser querido fallecido y el agresor se hiciera viral, donde tú pensarás que esa viralidad es para hacer justicia de tu ser querido, pero la triste realidad es todo lo contrario, ya que la verdadera razón de la viralidad del caso de tu ser querido es porque el agresor es guapo o atractivo, y los miles de comentarios pidiendo justicia o apoyo es para él, no para tu ser querido, así que que pedo banda soy Ra, Moreno Promedio, y acompáñenme en este video para hablar sobre el caso de Wade Wilson, y sobre todo hablar de las señoras obsesionadas con este asesino. Pero antes banda ya saben que me motivan bastante, suscribiote a este canal todo pitero para que el Don Chuy llegue a los 300 mil suscriptores y pueda conquistar Bolivia, no olviden seguirme en mi Instagram para FotosexDonChuy, igual es ahí donde siempre aviso cuando subo un nuevo video o cuando estoy en directo en mi canal de Twitch, que en igual para la gente que me esté siguiendo en Instagram se ganará una foto exclusiva de Don Chuy para que lo vean acá todo bonito, todo comunista, y en igual si quieren tener beneficios exclusivos en este canal como ser saludado al final de los videos, sins del Don Chuy y emojis exclusivos, pues se pueden hacer miembros de este canal todo pitero con tan solo 9 pesitos, así que ya se las saben banda, tiren paro, Wade Wilson en el día 17 de octubre del 2019 en un bar de Florida, por pura mera casualidad o si podremos decir que desgraciadamente por coincidencias de la vida, se terminaría cruzando dentro de ese bar y tener como una cita casual con una chica llamada Christine Hamilton con la edad de 25 años, y esta chica aparte de estar acompañada en el bar junto a una de sus amigas, y después de unas horas de estar compartiendo tragos y estar ligando decidieron ir a una fiesta, donde en esa fiesta Wade se abriría un poco más sentimentalmente hacia Christine contando su dura infancia y mencionando de que él era adoptado, provocando que Christine se abriera un poco más sentimentalmente y teniera más confianza hacia Wade, y después de la fiesta esta pareja decidieron seguir conversando, tomando y tener relaciones en la casa de Christine, para que al final Wade cambiara completamente su actitud y terminar acabando con la vida de esta chica asfixiándola, y después de cometer tal acto decidió escapar robando el auto de Christine, y en el transcurso de tiempo y vuelvo a repetir desgraciadamente por coincidencias de la vida, se encontraría con una chica random que pasaba por la calle llamada Diana Ruiz de 43 años de edad, donde preguntándole varias direcciones y sobre todo coqueteándole a esta chica para que se suba al vehículo, cosa que al final esta chica terminó aceptando, para que después Wade intentara hacer lo mismo con esta chica, cosa que salió algo diferente, ya que Wade al intentar cuatro veces estrangular a esta chica ya que ponía resistencia, y en la cuarta terminó completamente desmayada, para después arrojarla del vehículo y arrollarla más de 15 veces para que pareciera un espagueti según palabras de Wade, y al final Wade en el transcurso del día se trataría de comunicar con su padre para comentarle las cosas que hizo, y su padre le respondería de que le contestara más en la noche, específicamente en la cena, ya que en esos momentos él se mantenía ocupado, y pasó la noche y Wade nuevamente le marcaría a su padre para contarle la situación, y al principio su padre no quería de las cosas que decía su hijo, ya que él menciona que Wade es de contar historias extrañas, pero al escuchar la insistencia de su hijo y sobre todo al pedir ayuda, lo que hizo fue marcar al 911 y pedir que se quedara ahí. Did he end up calling you later that evening? Yes ma'am. And what did he tell you in that call that evening? The final call? Nope, the call before the final call. He just told me, you know, he did something, there was two people gone that would not be back, he said I'm a killer, you know, I just told him to call me back, I just thought it was another story, you know. So at this point when he says that there were two people that wouldn't be with us and that he was a killer, did you put a lot of weight into that? No ma'am. Did you think he was just telling you a story? He's a good storyteller. So did he then call you back a third time? Yes ma'am. What time did he call you back? It was around 10 o'clock. I want to go back to that dinner time call, when he talked about these two people who were no longer with us and that he was a killer, did he show any type of remorse? No ma'am. So let's start with the first girl, if you could tell the jurors, what did he tell you? He just said he met a girl at a bar, they went back to her house, hung out for a little bit and then she fell asleep. What did he say happened after she fell asleep? He said he got on top of her and choked her. What name did he call her? Did he refer to her in a derogatory term? He said, I choked that bitch. Okay. And what did he say he did after he choked her? He said he stayed in the house for a little while and then he rolled her up and was going to try to put her in her trunk, but he couldn't lift her. Did he say why he was unable to put her in her trunk? He said that he felt like rigor mortis had started to set in. And does rigor mortis make your body stiff? You didn't know? I think so. So he just told you that that was the reason that he couldn't lift her and get her into her trunk? Yes, ma'am. And when he said her trunk, it was the trunk of her car he was going to put her in? Yes, ma'am. So what did he tell you he did when he couldn't get her body into her own trunk? He left her there and took her car. Y para finalizar el tema y tras los últimos juicios que ha pasado en estos últimos años, el pasado 27 de agosto de este año Wade Wilson fue setenciado a pena de muerte, obviamente por los actos atroces que cometió y la ejecución se tomará aproximadamente el día 16 de septiembre de este año, pero en igual como se fijaron en el título de este video y en igual como lo mencioné en la introducción, las mujeres especialmente en TikTok están obsesionados con este criminal y exigen justicia para que lo liberen. Y creo que también ya hemos visto demasiados casos de criminales solo por el único hecho de ser físicamente atractivos y niñas aproximadamente de 15 años para abajo sin ninguna atención paternal o los anda defendiendo. Pero este caso es algo diferente porque en vez de ser chicas sin atención paternal de unos 15 años para abajo, en este caso son señoras que pueden ser tu tía o más probable tu mamá. Sinceramente no sé qué me da más pena si ver señoras apoyando a un criminal solo por el único hecho de que es físicamente atractivo o peor aún de que ni siquiera saben escribir su nombre. A mí que me mate pero que me deje vivir, qué guapo es, pero bueno, son cositas. En la cual una chica le contesta de que no se da cuenta que hizo dos feminicidios, no sea ridícula. Y esa señora queriéndose verse acá bien sigma responde de uy, vas a insultar a todas porque los comentarios no son muy diferentes al mío, ridícula. Que no igual respondiendo con la típica frase de alguna señora o que te ha dicho tu mamá es de que si todos se caen del pozo tú también lo vas a hacer. Y personalmente creo que se me haría mucho más ridículo hacer esta clase de TikToks. Sí señora, con esos TikToks obviamente va a venir el Deadpool a hacerle cositas en su techo de lámina y en su colonia mal pavimentada. Oremos por él, mereces segunda oportunidad mi Dios. Dios, te misericordia de este hombre tan hermoso. Solo tú sabes el porqué de sus errores. Dios te bendiga y te guarde mucho mi Wade Wilson. Wade Wilson, en el nombre de Jesús eres libre de toda maldición y muerte. Que el perdón y la misericordia de Dios te cubra con su amor y haiga un quebrantamiento. Jehová te cambiará y salvará. 117 personas le dio like a esto. Miren manda, como sabrán yo no soy ninguna persona cristiana ni religiosa, no creo en nada, pero respeto las creencias de la demás gente. Pero sinceramente al ver esto se me hace una total falta de respeto en nombrar a Dios o Jehová o como ustedes quieran llamarle y sobre todo pedirle misericordia. Pedirle a Dios misericordia y perdón a una persona o mejor dicho a un criminal que en los plenos juicios nunca mostró ninguna pizca de arrepentimiento de los actos que cometió. Y el único propósito de que esas señoras oran por Dios para que ese sujeto tenga algún tipo de perdón es por el único hecho de que es atractivo para ellas. Lo único bueno que vi en estos comentarios de esas señoras alucines o ridículas fue un señor papeándoselas. Que Dios te dé también la suficiente sabiduría para saber escribir haiga, ya que es haya del verbo haber. ¿Quién diría que el cóndor terminaría siendo un basado? Si por gustarme a este hombre me consideran loca, me declaro loca y si es de historia en mi corazón, siempre sabré que existió un Wade Wilson. De hecho si banda, la señora Leticia pues está bien locota, tiene toda la locura en las venas. La otra vez le vi un tiktok donde estaba con el bowser ahí posando y el bowser estaba en el efecto del fentanilo. Algo que también descubrí fueron varios tiktoks tratando de desinformar a la gente de manera propósita, donde mencionan que la supuesta razón de por qué Wade Wilson terminó con la vida de esas chicas fue por venganza, ya que estas chicas fueron las que acabaron con la vida de la madre de Wade. Por ejemplo con este tiktok que mencionan, este man mató a dos mujeres que mataron a su mamá, le darán pena de muerte, ¿qué opinas? Mira mi honesta opinión está en un sonido que tengo aquí, mira. Y lo peor es de que en pleno 2024 todavía hay gente de que usa tiktok como fuente de información y comenta estas cosas, cualquier hijo hubiera hecho lo mismo por su madre. Creo que habla de lealtad porque si mal me informé se vengó de la muerte de su madre, por eso llama al padre y cuenta lo que hizo como feliz por haber vengado a su madre. Y creo que lo que se me hizo más gracioso es de que hay gente de que si le sabe más o menos al contexto, le dicen al que hizo el tiktok de oye deja desinformar a la gente, así no va la historia y el creador de ese tiktok en vez de estar buscando la información verídica se arde y le contesta, panda de ignorantes, este nombre desvivió mujeres al azar y el creador le pone, sí, lo que tú digas. En otro le contestan de que eso no fue así y el creador del tiktok contesta de, tú estabas ahí entonces eres cómplice. Y en otro le comentan de que cómo se sabe eso y este güey le contesta, lo dijeron en una entrevista, fuentes lo dijeron en una entrevista, de quién, quién sabe, pero pues fue una entrevista, ya saben que si quieren tener información verídica y sobre todo las fuentes de dichas informaciones, aquí está el usuario donde él recalca de que es una cuenta informativa, de hecho yo también saco pues partes de sus informaciones que él saca para mis vídeos. Si hubiera de casualidad una competencia de rojeras de tripa, ¿quién ganaría el canal informativo de Viking Sailing o los canales de críticas? Dejen su opinión en los comentarios. Pero bueno banda, si les arruiné el día con este vídeo pues dejen su like, me gustaría saber demasiado su opinión respecto a este tema, así que por favor déjenlo en los comentarios. Ya saben que me motivan bastante, suscribiote a este canal todo pitero para que podamos llegar a los 300 mil suscriptores y el Don Chuy se despierte y conquiste Bolivia. Y para la gente que todavía se pregunta de si Don Chuy ya conquistó Guatemala, ya lo conquistó, ya llegamos a los 250 mil suscriptores, a la gente que vea pidiendo de qué pasó con Guatemala, ahí le responden. Muchísimas gracias a todos los que apoyan monetariamente este canal, todo pitero y le dan para la munición y la papa al Don Chuy para la conquista de Bolivia, así que les mando acá un saludazo a Edith Salmáximo, Samael Rodríguez, Chuisi, Elisa Mephisto, Estia Question, Kiro, Andrew PNG, Fan del Don Chuy, Swax, Pluteshi, Nicole, Leonardo Daniel, Dr. Doffel, Smith, Chris FGM, Anters, Kite, Proyecto 5K, Sprit, Rojo, Cristina, Félix, Angelito del Pillo, Dandeman, Agus, Axel Gillón, Sergio, El Panaminipeca, Juan García, Deidad, Palango Chaulio, Benis, Caballero 1M, Sasha, Antonio García, Alexander Cagami, Miguel Ángel, un saludazo al Seborró el Canal, Vicente Impa, Neko Fire, Damian Roger, Gavix, Janel Delgado Díaz, Orbit, Jorge Gutiérrez, Miguel del Carmen, Facun, Gabriel, Warplane, Balea Rodríguez, Tipper, Abelardo, Salcott, Basti, Gidevillami y el Cielo Definitivo. Muchísimas gracias a todos ustedes por apoyar el canal con tan solo nueve pesitos. Ya saben que si quieren salir al final de los videos se pueden hacer pues miembros del canal. Muchas gracias papus. No olviden seguirme en mi Instagram para Fotosex Don Chuy y recuerden manda, si tu mamá anda romantizando criminales en TikTok, aplícale a tu papá borracho. Yo soy Isra y nos vemos en otro video. Cámaras. Chau. Chau.